hola cómo están espero que se encuentren muy bien hoy en este vídeo vamos a realizar este hermoso brasier miren queda muy bonito vamos a realizar un traje de baño y en este vídeo vamos a realizar la parte de arriba y en el siguiente vídeo la parte de abajo queda muy bonito y es muy fácil espero les guste miren aquí lo realicé le puse unas piedritas aquí no lo vamos a amarrar al cuello y estas cintitas son para amarrar en la parte de atrás igual este lo pueden realizar ustedes al color que quieran y el hilo lo vamos a ocupar de 2 milímetros o un poquito más grueso si ustedes quisieran una talla más grande ocupan un hilo más grueso este es más o menos una talla 32 mide 15 centímetros y 15 porque como es en redondo mide lo mismo entonces queda muy bonito lo sigo invitando a que se suscriban al canal que compartan los vídeos que me dejen sus comentarios y que me dejen su dedito arriba muchas gracias a todos y a todas las que ya se suscribieron y entonces vamos a ver los materiales para hacer nuestro hermoso traje de baño bien aquí nos quedó así es una puntada muy fácil y así nos queda por la parte de atrás esto va a ir amarrado a nuestra espalda y lo que es la parte del cuello bueno vamos a ver entonces los materiales que vamos a ocupar bueno para hacer nuestro traje de baño voy a ocupar este estambre es de 2 milímetros porque viene en doble hebra si lo compré si ustedes no tuvieran de 2 milímetros pueden ocupar en doble hebra este de la marca que ustedes quieran nada más que sea de algodón vamos a ocupar algunas piedritas o maderitas ya que tengo estas de colores vamos a ocupar unas unos pedacitos de tela si ustedes tienen en color carne pues en color carne le van a poner aquí tengo unas tijeras voy a ocupar dos ganchos este del número 4 es de cabeza delgadita para poder meter mis mi hilo en mis piedritas y este que tengo aquí es del 4 pero de cabeza gruesa miren para este es para la parte de arriba de nuestro traje de baño así vamos a ocupar este grueso si ustedes no tienen este grueso pueden ocupar tres y medio cuatro y medio y si no tuvieran ni el del 4 ni el del 3 y medio tienen el del 3 pues tendrían que trabajar en doble este vamos a cargar dos veces el gancho y vamos a hacer punto doble alto para que nos quede igual de grande entonces vamos a iniciar con un anillo mágico vamos a iniciar aquí vamos a hacer vamos a dejar un poquito de hilo y vamos a hacer nuestro arito anillo mágico o aro deslizado vamos a hacer ahí ya lo tengo ya saqué mi hilo ahora vamos a hacer una dos tres cadenas con este gancho me queda bastante grande lo que es el macizo si ustedes no tuvieran el gancho del 4 y tiene el del 3 y medio les sirve también y si tienen nada más el del 3 tendrían que hacer doble cargada en su gancho y tendrían que ir sacando de dos en dos para que les quede grande lo que es el macizo mi hilo es de dos milímetros mi deco así como está con la doble doble hebra entonces ustedes trabajarían punto doble alto las que no tengan el gancho del 4 yo aquí tengo este primer macizo digamos con las tres cadenas y vamos a ir haciendo 14 puntos altos aquí adentro de nuestro más de nuestro anillo mágico contando también nuestras tres cadenas de la orilla entonces ya que tenemos los 14 puntos altos vamos a cerrar con punto deslizado aquí en nuestras tres cadenas una dos tres aquí en la tercera cadena vamos a cerrar con punto deslizado y vamos a iniciar nuestra segunda vuelta vamos a hacer una dos tres cuatro cadenas en la segunda vuelta y nos vamos a pasar al siguiente macizo hago un punto alto y una cadena de separación en el que sigue voy a hacer un punto alto y una cadena de separación y así vamos a hacer toda la vuelta ya terminé la segunda vuelta y ahora en nuestra tercera cadena vamos a hacer punto deslizado ahí ya tengo mi punto deslizado ahora aquí donde hice mi cadena voy a hacer dos puntos altos perdón dos puntos bajos vamos a hacer dos puntos bajos uno y dos y ahora uno encima del macizo tenemos uno encima del macizo y ahora aquí donde hicimos una cadena vamos a hacer dos vamos a hacer dos puntos bajos uno encima del macizo dos en mi cadena uno encima del macizo y dos donde hicimos la cadena aquí adentro aquí adentro ahora arriba de mi macizo hago mi punto bajo aquí en mis cadenas hago dos puntos bajos y así vamos a hacer toda nuestra vuelta ya terminé la vuelta de punto bajo hicimos dos puntos aquí donde tenemos la cadena y un punto bajo aquí en nuestro macizo ahora aquí en el primer macizo que tenemos vamos a hacer un punto deslizado ahora vamos a levantar una dos tres cuatro cadenas vamos a cargar nuestro gancho y en esta cadenita que tenemos aquí vamos a hacer cinco macizos vamos a hacer cinco macizos pero sin cerrar vamos a hacer uno ahí mismo vamos a hacer los cinco macizos pero sin cerrarlos nada más vamos a ir dejando así pendiente hasta obtener nuestros cinco macizos ahí y tendremos un total de seis con las cadenas que tenemos aquí en la orilla ya tengo aquí mis seis puntos altos con las tres cadenas de la orilla ahora vamos a cerrar todos juntos ahora vamos a hacer una y dos cadenas y así va nuestro primer motivo ahora vamos a a dejar los dos puntos que hicimos aquí en el centro y vamos a trabajar en el punto que tenemos arriba del macizo vamos a hacer nuestro punto alto el primero lo iniciamos en la cadena porque es nuestro primer motivo pero ahora ya los vamos a hacer aquí atrás de este entonces vamos a levantar una dos tres cadenas y vamos a hacer cinco puntos altos aquí vamos a ir tomando así vamos a hacer cinco puntos altos sin cerrar dos tres cuatro y cinco sin cerrado ahí los tenemos y tendremos seis con nuestras tres cadenas uno dos tres cuatro cinco y seis ahora si cerramos todos juntos y nos va a quedar este motivo ahora vamos a hacer una y dos cadenas volvemos a dejar uno dos espacios y en el tercer espacio el que queda arriba de nuestro macizo vamos a hacer nuestro punto alto una dos tres cadenas cargo mi gancho y aquí donde tengo mi macizo voy a hacer cinco macizos sin cerrar uno dos tres cuatro y cinco ahí están mis cinco y seis con mis tres cadenas ahora cierro todos al mismo tiempo y hago una dos cadenas y así vamos a hacer este punto como si fuéramos haciendo un punto puff y en ahí va quedando va queda muy bonito espero ustedes lo realicen uno dos y en el que sigue vamos a hacer nuestro punto alto una dos tres cadenas y ahora vamos a hacer cinco puntos altos aquí donde tengo este macizo lo tomamos así como de ladito y vamos a hacer cinco puntos altos sin cerrar uno dos tres cuatro y cinco ahora cierro todos juntos acuérdense que tenemos un total de seis con las cadenas que tenemos en la orilla ahora una dos cadenas y vamos a volver a hacer lo mismo vamos a volver a hacer nuestro punto alto dejamos una dos y en la tercera cadena hacemos el punto alto ya tenemos el punto alto ahora una dos tres cadenas que forman un punto ahora vamos a hacer cinco puntos altos más uno dos tres cuatro y cinco y vamos a hacerla deslizando y ahora una dos cadenas y así vamos a estar trabajando toda la vuelta miren ya avancé ya casi estoy a punto de terminar la vuelta ya nada más me hace falta el último motivo vamos a levantar con tres cadenas y hacemos nuestros cinco puntos altos aquí sin cerrar y este ya es mi último motivo me salieron catorce motivos en total porque fui haciendo uno en cada punto como les dije si ustedes no tienen el gancho del cuatro del grueso de este que estoy ocupando van a tener que hacer en doble este en punto doble alto cargando dos veces su gancho y van a hacer sus macizos para que les quede el motivo grande como este así entonces ahora hago mis dos cadenitas y aquí donde hice mi primer motivo vamos a poner nuestro punto bajo deslizado perdón vamos a hacer un puntito deslizado aquí así vamos a jalar y deslizamos y ya terminamos lo que es la vuelta ahora lo que vamos a hacer es una vuelta de puntos miren aquí terminé la vuelta me deslice con un puntito ahora me voy a regresar aquí al centro voy a voltear lo que es mi tejido lo volteo y voy a hacer un punto bajo aquí volteando me del lado revés regresando me hacia acá ahora vuelvo a dar vuelta a mi tejido y voy a hacer una 1 2 3 4 me regrese hacia acá para que me quede este un punto bajo aquí porque vamos a ir trabajando ahora puntos bajos en esta vuelta entonces aquí hago punto bajo 1 2 3 4 cadenas me paso a las siguientes cadenas que tengo aquí y vuelvo a hacer 4 cadenas 1 2 3 y 4 me paso a la siguiente y vamos a ir trabajando en nuestras dos cadenas que hicimos en la vuelta de abajo 1 2 3 y 4 y me paso aquí donde tengo mis cadenas y hago un punto bajo y así vamos a hacer toda nuestra vuelta de punto bajo y 4 cadenas ya terminé la vuelta de 4 cadenas y un punto bajo ahora aquí donde iniciamos vamos a hacer un punto deslizado para poder cerrar ya deslizamos y ahora vamos a hacer la última vuelta entonces aquí vamos a hacer aquí donde hice las 4 cadenas vamos a hacer 3 cadenas perdón 3 este puntos bajos 1 2 y 3 todas maneras traten de hacerlos flojos no lo hagan apretado su tejido aunque estén tejiendo con el gancho del 4 bueno ya tengo 3 ahora voy a hacer una más 4 y en esta número 4 vamos a hacer 1 2 3 cadenas y vamos a tomar aquí nuestro tejido estas dos partes vamos a tomar y vamos a hacer un punto bajo ahora vamos a hacer 3 puntos bajos más aquí mismo 1 2 y 3 ya tenemos los 3 puntos ahora nos vamos a pasar acá en el siguiente arquito que nos quedó con las 4 cadenas y vamos a hacer 4 puntos bajos 1 2 3 y 4 ya que tenemos los 4 vamos a hacer 1 2 3 cadenas y vamos a recorrer un poquito nuestro tejido ya que tenemos las 3 cadenas vamos a tomar nuestro hilo aquí de este lado y vamos a hacer un picot o un chinito miren nos va a ir quedando este o gotita ya que hice mi gotita ahora hago 3 puntos más aquí 3 puntos bajos ahí mismo 1 2 2 y 3 y así vamos a hacer toda la vuelta vamos a hacer 1 en el siguiente arquito 1 2 3 y 4 y 4 puntos bajos ahora 1 2 3 cadenas y vuelvo a tomar mi tejido aquí para hacer mi punto picot ahí está y ahora recorro un poquito mi hilo y vuelvo a hacer mis 3 puntos bajos ahí mismo 1 2 y 3 entonces aquí nuestros arquitos estamos haciendo 7 puntos en total con el que tiene el picot son 7 puntos bajos los que estamos haciendo así vamos a hacer toda nuestra vuelta aquí ya terminé la vuelta ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a deslizar hasta aquí donde tengo mi punto picot vamos a deslizarnos porque vamos a iniciar con haciendo la tirita que va a sujetar nuestro brasier digamos porque es el traje de baño en la parte de arriba y vamos a necesitar dos rueditas de estas igualitas bien aquí ya me deslice en esta parte ahora voy a levantar esto para hacer la tirita y vamos a hacer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 vamos a necesitar 65 cadenas vamos a realizar aquí 65 cadenas para hacer nuestra primera tirita de nuestro nuestro traje de baño de la parte de arriba vamos a necesitar dos rueditas iguales una la vamos a terminar completa como esta la vamos a terminar completa una nada más y la otra no la vamos a terminar completa porque vamos a ocuparla vamos a ocupar dos dependiendo del escote que ustedes quieran van a dejar ocupar tres gotitas de estas o dos dependiendo si ustedes lo quieren escotadito su brasier de la parte de arriba entonces van a hacer dos ruedas iguales una la terminan completamente y la otra van a dejar dos este pendientes de estos de estas gotitas bueno entonces van a hacer su cadenita aquí cadena de 65 cadenas vamos a realizar ya que tenemos las 65 cadenas vamos a cortar y vamos a poner una piedrita aquí en esta parte bueno entonces voy a hacer mis cadenas y voy a regresar para enseñarles lo que sigue y aquí tengo mis 65 cadenas ahora voy a cortar voy a dejar un pequeño hilito aquí para poder meter mi piedrita entonces dejo ahí un poquito y corto y ya vamos a sacar nuestro hilo y nos va a quedar la tirita de este tamaño miren aquí ya avancé con la otra ruedita y ya le puse aquí lo que es sus piedritas yo tenía de colores y decidí ponerle este rojito le puse una aquí en esta parte y otra al final y le hice un nudito pequeño acá entonces esta la tengo ya completamente terminada ya la cerré muy bien ya también le hice lo que es la parte de atrás de la espalda lo que nos va a amarrar atrás y le puse así las piedritas ahora entonces con esta vamos a tomar aquí tengo un hilito que me sobró voy a tomar una piedrita y con mi gancho delgado voy a meter aquí para pasarlo vamos a pasar el hilito traten de conseguir uno que tenga este el orificio grandecito para que pueda pasar su hilo o su estambre miren aquí el mío hice la cadena sencilla nada más así este de una sola vuelta no le hice más y voy a ir bajando mi piedrita hasta llegar aquí miren ahí ya llegué con la piedrita ya quedó aquí arriba ahora voy a poner la otra para la parte de acá igual la vamos a meter con nuestro gancho la vamos a meter que tenga el hoyito aquí grande para que pueda entrar su hilo y con nuestro gancho delgado vamos a pasar ya que pasó ya la tenemos ahí ahora vamos a hacer un nudo aquí en esta esquina para que no se salga la piedrita aquí en la mera esquina vamos a tomar y vamos a jalar fuerte para que el nudito se haga más pequeño y van a cortar ya un poquito el hilo si lo dejaron bastante grandecito y este hilo lo vamos a esconder por aquí mismo con nuestro gancho se va a ir escondiendo antes de que pongamos la piedrita ahí van a esconder y van jalando por aquí mismo lo van a ir escondiendo con el gancho y si ustedes lo dejan un poquito más grande pues lo pueden esconder con la aguja ya que escondieron un poquito ya van a cortar cortan y ahora regresan su piedrita a la orilla tratando de que nuestro hilo que escondimos quede por dentro de la piedrita que no vaya a quedar por fuera y ya jalan fuerte ya nos quedó lo que es la cintita de nuestro brasier ya que tiene la piedrita en la orilla y así nos quedó ahora como dejamos una rueda ya la tengo terminada lo que es una parte ahora con la otra con la otra la vamos a empezar a coser aquí las vamos a empezar a unir nuestras partes de nuestro brasier y así nos va a quedar queda muy bonito ya ahorita que lo terminemos se lo voy a poner a un busto que tengo ahí porque no tengo este completo no pero tengo un busto ahí y lo vamos a poner para que ustedes vean como como quedó entonces ahora ya que tenemos aquí como les dije depende de ustedes si quieren tomar tres de estas este gotitas o nada más dos y ahí va a ser del gusto de ustedes espero que se a ver poner un poquito más para allá para que se alcance a ver entonces ahorita en esta dejé pendiente esta este arquito y de este todavía no le hago la gotita entonces aquí ya hice lo que son mis cuatro puntos ahora voy a hacer una dos y tres cadenas y con mis tres cadenas voy a agarrar la otra parte de mi copa aquí vamos a tomar como les dije agarran desde la tercera o agarran las dos del centro yo voy a agarrar estas dos y voy a dejar estas tres pendientes acá arriba entonces agarro por esta es mi parte de enfrente por el lado derecho y este es por el parte de atrás entonces por la parte de atrás voy a tomar aquí en la gotita voy a meter mi gancho y voy a hacer un punto bajo y ahora me voy a pasar entonces ahora nos vamos a pasar aquí para hacer nuestro punto picot y ya nos va a quedar unida la primer gotita hacemos nuestro punto bajo y ya nos quedó unido este lado ahora vamos a hacer nuestras tres puntos bajos nuestros tres puntos bajos uno dos y tres y ahora nos vamos a pasar al último arquito que dejamos pendiente y vamos a hacer cuatro puntos bajos uno dos tres y cuatro hacemos una dos tres cadenitas y vamos a tomar la siguiente gotita para unir esta parte también vamos a hacer un punto bajo y ahora nos bajamos otra vez aquí a tomar nuestro hilo para hacer nuestra gotita ahí está y ya nos queda unido lo que es nuestra parte de enfrente ahora vamos a hacer tres puntos bajos uno dos y tres y ya nos quedó así ahora vamos a hacer una dos cadenitas y vamos a cortar y vamos a cortar nuestro tejido dejamos un poquito para poder esconder ahora ya que tenemos jalamos y vamos a esconder nuestro hilito con un gancho más delgadito vamos a esconder vamos a ir metiendo y para que no se vea mal ya que terminemos le damos el acabado que de esconder todos los hilitos para que no se vean mal aquí miren ya lo voy a esconder bien y ya lo que me sobre ya lo voy a cortar ahí está y ya lo cortamos y lo que es la parte de aquí donde hicimos el anillo mágico vamos a jalar también para que quede bien cerrado lo que es aquí el centro y vamos a hacer un nudito vamos a como yo lo tengo en dos hebras pues voy a tomar una una hebrita y voy a hacer un nudito y ya lo voy a esconder para que no se me vaya a deshacer ahí tenemos que tener mucho cuidado para que no se nos vaya a deshacer nuestro tejido entonces miren aquí voy a hacer un nudito pero no se va a ver porque va a quedar escondido hago dos dos nuditos y ahora sí con nuestro gancho delgadito vamos a esconder por aquí todo lo que es esta hebrita y ya lo que sobre lo vamos a cortar pueden ustedes tejer su traje de baño en doble hebra si no tuvieran el hilo de dos milímetros de grosor yo este así lo compré en doble hebra y ya vamos a cortar lo que sobró para que no se vea miren y así nos ha quedado la parte de atrás y esta aquí es la parte de enfrente miren ahí está ya ya lo tenemos unido ahora vamos a hacer la parte de este lado lo que va a ir amarrado a nuestra espalda entonces con nuestro hilo vamos a hacer una pequeña aquí voy a dejar uno dos tres y voy a ocupar estos dos dejo tres y ocupo estos dos vamos a hacer aquí vamos a hacer lo que yo hice de este lado miren aquí hice una cadenita y puse una piedrita y luego puse otra piedrita y amarré de este lado entonces voy a tomar mi hilo hago una cadena y voy a jalar y voy a hacer cuento tres y voy a dejar cuatro uno dos tres cuatro libres y en este voy a iniciar haciendo mi cadena aquí vamos a esconder nuestro hilo de una vez vamos a deslizar nuestro tejido y vamos a hacer diez cadenas una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez ya que hice mis diez cadenas voy a cortar voy a dejar un pedacito de hilo y voy a cortar dejé un pedacito no muy grande voy a cortar y voy a jalar y ahora aquí voy a meter una piedrita cortamos jalamos sacamos para que no se vaya a destejer y vamos a meter una piedrita metemos la piedrita este hilito ahorita lo vamos a esconder muy bien meto una piedrita y ahí mismo voy a meter otra piedrita ya tengo mis dos piedritas y ahora aquí se me olvidó decirles que no jalaran porque vamos a seguir tejiendo pero ahorita aquí no de este bueno entonces aquí no van a cerrar para que puedan ustedes este seguir tejiendo porque vamos a pegar en la siguiente gotita aquí hicimos diez cadenas ya tengo aquí mis diez cadenas ya puse mis dos piedritas ahora vamos a unir como aquí dejamos cuatro uno dos tres cuatro pues aquí en esta vamos a pegar y ya nomás nos van a sobrar tres aquí vamos a pegar con un punto bajo una dos cadenas jalo jalo y corto dejo un pedacito para que podamos esconder después ahí está y vamos a tratar de jalar nuestra piedrita que llegue aquí en la esquina de nuestro picote miren así nos tienen que quedar las dos en el centro y ahorita vamos a tomar aquí para hacer nuestra tira de la parte de atrás pero esta si la vamos a hacer doble para que nos quede más grueso lo que es el cordoncito entonces vamos a tomar nuestro hilo vamos a tomar aquí nuestro hilo vamos a jalar una hebra bastante grande porque vamos a tejer en si están tejiendo doble hilo pues les va a quedar cuatro hebras y si están tejiendo nada más en una en un hilo bastante grueso de dos milímetros les va nada más de una sola yo aquí le voy a poner doble voy a estar tejiendo vamos a jalar vamos a jalar cuando veamos que ya tengamos bastante hilo entonces ahora si vamos a doblar nuestro hilo y lo vamos a estar tejiendo así yo como estoy tejiendo en doble hebra voy a tejer digamos cuatro vamos a iniciar aquí vamos a iniciar tomando nuestro hilo doble y vamos a empezar aquí en el centro vamos a iniciar haciendo una cadena para asegurar lo que es nuestro hilo bueno aquí lo meten su hilito con su gancho y van a iniciar haciendo cadena y van a hacer 70 cadenas les va a quedar bastante grueso así por eso tienen que dejar bastante hilo para que vayan tejiendo doble así como yo dejé este más o menos calcule cuanto espero que me alcance para las 70 cadenas o si ustedes tienen otra bola pues ponen las dos bolitas de hilo y ya no hay necesidad que vayan haciendo así que no les vaya a alcanzar lo que apartaron entonces así vamos a realizar 70 cadenas que nos quede grueso así que puse yo digamos cuatro hebras estoy tejiendo vamos a realizar 70 cadenas aquí ya terminé mis 70 cadenas y lo que vamos a hacer es que ya vamos a cortar aquí cortamos un pedacito de hilo dejamos para esconder y jalamos y ahora sí vamos a jalar y vamos a ir escondiendo nuestro hilo con un gancho más delgado vamos a esconder todas las hebras que nos quedaron aquí por el mismo tejido vamos a ir escondiendo y ya las que sobren las vamos a lo que vaya sobrando ya lo vamos a cortar pegadito para que no se vea entonces aquí ya voy a cortar ya nos quedó así este lo hice con hilo de cuatro para que me quedara bastante gruesa y nada más hiciera una sola miren así y ahora vamos a ya nos quedó así ya lo pegamos ya está todo listo ya nada más hace falta ponerle aquí la parte de adentro por la parte de afuera miren así nos ha quedado ahorita se ve así ahorita lo voy a poner en mi busto para que vean cómo se ve bueno ya por la parte de adentro si ustedes quieren van a ponerle van a cortar unas una telita si ustedes tienen color carne o al color de su de su brasier que hicieron le van a colocar aquí la telita y se la van a coser si ustedes tienen máquina pues con la máquina la cosen y si no con una aguja la pueden coser dependiendo si la quieren este nada más taparle lo que es esto pues una pequeñita y si quieren tapar un poco más una más grande esta por ejemplo cubre más cubre todo lo que es la ruedita esta que está aquí y este nada más cubre lo que es esta parte hasta aquí donde tiene los macizos esta es más pequeña miren nada más cubre lo que son los macizos ahí ya depende de ustedes como la quieren tapar aquí si gustan le ponen así la telita entonces ya les dije que le pongan ahí la telita y así nos ha quedado ya nada más con esta cinta lo vamos a amarrar por la parte de atrás ya esta cinta no le puse aquí en la esquina no le puse piedritas porque como lo hice bastante grueso no entra la piedrita pero le puse nada más aquí en los lados y en la parte de arriba y a este lo van a amarrar lo que es a su cuello así nos ha quedado miren que bonito está y ahorita que se lo ponga al maniquí se va a ver más bonito déjense lo voy a poner al maniquí para que lo vean ustedes bueno miren ya lo puse aquí en lo que es mi busto y así me quedó queda muy bonito y es una talla 32 más o menos mide 15 centímetros como es redondo pues mide lo mismo de arriba hacia abajo y de lado a lado mide lo mismo 15 centímetros lo hice en un hilo bastante grueso de 2 milímetros y así nos ha quedado queda muy bonito espero que ustedes lo puedan realizar así se ve ya puesto y por la parte de atrás queda así tiene que quedar así amarradito nada más que este no es de cuerpo entero nada más es de la parte de enfrente por eso no se ve muy bien pero así nos ha quedado este hermoso brasier y ya en el siguiente video vamos a realizar lo que es el bikini de la parte de abajo y así nos ha quedado miren aquí con los accesorios que le puse las piedritas y acá arriba y por acá de este lado aquí donde se amarra de este lado ya no le puse porque está bastante grueso lo que es el listoncito o la cintita miren pues así ha quedado espero y les guste y ustedes lo puedan realizar queda muy bonito y es muy fácil de hacer primero como se ve este así como simple la ruedita pero ya puesto queda muy bonito bueno muchas gracias a todas y a todos los sigo invitando a que se suscriban al canal que compartan los videos que me dejen su comentario y que me dejen su dedito arriba si es que les están gustando estos hermosos proyectos bueno muchas gracias nos vemos hasta el siguiente video